Comienza la cuadragésima edición de la Copa del Rey Mafre en Palma de Mallorca como cada año en la época estival. El rey Felipe VI llegaba a las instalaciones del Real Club Náutico de Palma para disfrutar la jornada inaugural de regatas a bordo del aifosquimiento de la Armada. Después de un largo fin de semana en el que don Felipe ha salido a navegar ambos días, ahora se prepara para competir un año más en este evento. El rey ha sido recibido en su llegada por el almirante Jaime Rodríguez Toubés, el director territorial de Mafre en Baleares, Óscar Celada y el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emérico Fuster. Finalmente, tras saludar a toda la tripulación, el rey Felipe VI se embarcaba de nuevo en el aifosquimiento para dirigirse hacia el campo de regatas y competir en la primera jornada. Una jornada en la que los seguidores de la competición de vela podrán disfrutar de la presencia del rey.